Ahí me va a tocar y tomar una decisión aunque me duela No aguanto más de esta situación tan tonta Que tú me quieres, eso lo sé bien que sobra Pero esos celos tienen en jaque esta historia Ay, dime quién se va a aguantar unos amores así Que me salen, que me llamen, que me busquen cuando estoy bebiendo mujer Que no pueda ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Que no pueda ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Si no soy para ti, tomo una decisión por el bien de los dos O déjame darte la despedida con esta canción Y si me pongo una pinta en hierro, solo bien Se pone a pensar locura Y el circuito se cuantos no contentos se imaginan Tengo que tocar la duda ¡Oye, hermano! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Que saludan a mi tío Bernabé Castillo Con padre Carlos Antonio Guerra Usted es mi hermano Y yo solo espero que sea realidad No, una ilusión Porque hasta en la vida me alegraste Con tu linda forma de tratarme Y es una nueva oportunidad Al corazón El poder volver a enamorarse Sin temor a luego equivocarme Y quita la hora que no conocí Tu lindas luz en el suro camino Muriendo en un tiempo Y todo el sufrimiento ¡Ay, me la ruego todo por estar con mi destino! Ay, que me tienes preso Y de tus sentimientos Me debilita el alma entera Cuando me miras ¡Ay, me quedo sin hablar! Cuántas heridas de mi existencia Borraste un día ¡Ay, para poderte amar! Ser tu novia tronco en onda Y hoy puedo gritarlo Que todos se enteren Que tu amor me hace perder la razón Lo que te digo no es broma Y hoy puedo jurarlo Que todos se enteren Que tu amor me hace perder la razón ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, Cristian Carranza Y César Beltrán ¿Dónde están los que echan mentiras en el rollón? ¡Oh, oh, oh! Y me pediste que no te volviera a buscar Pero tú sabes bien que tenemos que hablar Y no soy capaz de pasarme ni un día sin ti Escúchame un momentito Te quiero explicar Por un fin de semana que no te llamé Enseguida pensaste que te he sido infiel Si andaba con mis amigos hablando de ti Les conté cuánto te quiero y que eres para mí La que más quiero Es lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero La que me celan Hasta sale a buscarme por el baile Por cosas malas que la gente inventa Y yo canto con otra por la calle Y pero es mentira Tú eres la que yo más quiero La que yo prefiero La que llevo dentro Dentro de mi corazón La que más quiero Es lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque quedarme con tus labios quiero Que me celan Y acasar la boca mejor el baile Por cosas malas que la gente inventa Y yo canto con otra por la calle Ay amor Eso quiero yo ¡A la 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!